El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás e impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Más específicamente, el software libre quiere decir que tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades es software libre, es decir, que su sistema social de distribución y de uso respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente es insuficiente, el sistema social del programa no es ético y el programa es software privativo. Desarrollar un programa libre es una contribución a la sociedad, más o menos según los detalles técnicos, por cierto, pero por lo menos esta oferta éticamente a la comunidad. Pero la existencia de un programa privativo no es una contribución sino un problema ético, un problema social. Su uso es el problema. Por lo tanto, el programa privativo funciona como una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Atraen a la gente a venir y a ceder su libertad para caer en la trampa para usar el programa. Por lo tanto, si quieres, si tienes las opciones de desarrollar un programa privativo o no hacer nada, es mejor no hacer nada porque así no haces ningún mal. Y la meta del movimiento de software libre es eliminar este problema social del software privativo. Todos los programas deben ser libres para que los usuarios sean libres. ¿Por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad es esencial por una razón. La libertad dos, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos, para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad dos, estás en peligro de caer en cualquier momento en un dilema moral cuando tu amigo te pida una copia del programa. En aquel momento, tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es rehusarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este mal el menor mal? Porque si no puedes evitar de hacer mal a uno u otro, mejor hacerlo a el que lo merece, el desarrollador del programa privativo. Porque podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero, ser el menor mal no es ser bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera cuando el acuerdo que hayas hecho es malévolo intrínsecamente como este acuerdo y cumplir con él es peor que romperlo, todavía romperlo no es bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo, algo bastante malo, casi tan malo como una copia autorizada. Por lo tanto, al comprender bien este dilema, ¿qué deberías hacer realmente? Debes evitar de caer en el dilema. Pero, ¿cómo? Conozco dos maneras posibles. Una es no tener amigos. Es la manera sugerida implícitamente por los desarrolladores de software privativo. La otra manera es rechazar el software privativo. Si no tienes el programa, no tienes la posibilidad de caer en el dilema. Esta es mi manera de evitar el dilema. Si alguien me ofrece un programa bajo la condición de no compartirlo con ustedes, lo rechazo, cuán atractivo que sea. Digo, mi conciencia no me permite aceptar tal condición. Y debes también rechazar el software privativo sin libertad 2. Y también los los términos de propaganda que los desarrolladores de software privativo emplean para demonizar la práctica de cooperación. Términos como pirata. Cuando llaman piratas a los que comparten, ¿qué realmente están diciendo? Quiere decir que ayudar a tu prójimo equivale moralmente a atacar barcos. Y nada podría ser más falso. Porque atacar barcos es muy malo. Pero ayudar a tu prójimo es correcto. Entonces, cuando me preguntan qué pienso de la piratería, contesto, atacar barcos es muy malo. Es la razón para la libertad 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras. Esencial por motivos fundamentales éticos. La libertad cero, la libertad de ejecutar el programa como quieras, es esencial por otro motivo, para tener el control de tu informática. Hay programas privativos que restringen incluso el uso de las copias autorizadas por sus licencias. Obviamente, no es tener el control de tu informática. Esta libertad es esencial. Pero no basta, porque sólo es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones de qué puedas hacer y qué no, no por la licencia del programa, sino por el código. Pero resulta igual para ti. Entonces, para tener el control de tu informática necesitas también la libertad 1, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. Así decides tú y no el desarrollador para ti. Si usas un programa sin libertad 1, ni siquiera puedes averiguar lo que realmente hace. Y puede tener funcionalidades malevolentes. Muchos las contienen. Por ejemplo, por ejemplo, hay funcionalidades de vigilar al usuario, funcionalidades de restringir al usuario y funcionalidades de atacar al usuario como puertas traseras. Un programa privativo que contiene todos los tres tipos de funcionalidades malevolentes, que quizás conoce este nombre, se llama Microsoft Windows. Conocemos funcionalidades de vigilancia en Windows. Conocemos funcionalidades de restringir al usuario, es decir, gestión digital de restricciones o DRM. Y también tiene una puerta trasera muy grande porque Microsoft tiene el poder de imponer cambios en cualquier parte del software cuando quiera, sin pedir la aprobación del usuario, sin ni siquiera decirle nada. Entonces, Microsoft tiene el control completo de la informática del usuario y de su máquina. Si hay una funcionalidad malevolente concebible que aún no esté en Windows, Microsoft tiene el poder de introducirla cuando quiera. Pero no debes pensar que Microsoft es únicamente malévolo y que sólo Microsoft actuaría así porque Apple ha hecho igual con Mac OS X. Tiene esta puerta trasera y es capaz de imponer cualquier cambio de software en cualquier momento. Y también muchos teléfonos móviles tienen puertas traseras parecidas. Alguna empresa tiene el poder de imponer cualquier cambio de software cuando quiera. Y parece ser el destino natural del software privativo que el desarrollador tiene poder total sobre el usuario. Parece que cuando una empresa codiciosa tiene el poder injusto del software privativo busca siempre más poder. Busca usar su poder para conseguir más. Y por fin llega al poder total. No digo, sin embargo, que todos los desarrolladores de software privativo han introducido funcionalidades malevolentes. Supongo que hay los que no. Pero no podemos identificar los programas sin libertad uno que no contengan funcionalidades malevolentes porque sin código fuente no podemos averiguar. Puede haber muchos, muchos, quizás la mitad. ¿Quién sabe? No podemos saber. Entonces puede haber programas privativos sin libertad uno sin funcionalidades malevolentes. Pero no podemos identificar ni uno. Pero sin identificarlos puedo decir algo al respecto de todos. Que sus desarrolladores son humanos. Es decir, cometen errores. El código de estos programas privativos contiene errores. Y el usuario de un programa privativo sin libertad uno es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malevolente deliberada. Si usas un programa sin libertad uno, estás prisionero del programa que usas. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos y también cometemos errores. El código de nuestros programas libres también contiene errores. Pero si encuentras un error en nuestro código libre o cualquier cosa que no te guste, tienes la libertad de corregirlo porque no te hemos hecho prisionero. No podemos ser perfectos si podemos respetar tu libertad. Por lo tanto, la libertad uno es esencial. Pero no basta porque solo es la libertad de estudiar y cambiar el código fuente personalmente, tú. No basta porque hay millones de usuarios de computadoras que no saben programas que no saben programar, no son capaces de ejercer esta libertad. Pero ni siquiera para programadores como yo basta la libertad uno, porque hay tanto software libre en el mundo que nadie es capaz de estudiar el código fuente de todos los programas que usa, ni de escribir personalmente todos los cambios que desee, porque es demasiado trabajo. No solo para una sola persona. Para tener completamente el control de nuestra informática tenemos que hacerlo juntos, cooperando. Para hacerlo necesitamos la libertad tres. La libertad tres. La libertad tres. La libertad de contribuir a tu comunidad, la libertad es decir, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con esta libertad podemos colaborar. Si algunos publican un programa libre y nos gusta y lo usamos, pero deseamos algún progreso, más funcionalidades en el programa, uno puede comenzar con la versión actual, implementar una parte de la mejora deseada y publicar su versión. Luego otro puede retomarla, implementar algo más y publicar su versión cambiada. Otro puede comenzar con esta versión, implementar el resto y publicar su versión cambiada y diremos que habrán colaborado para implementar las mejoras deseadas. Y así la Libertad 3 permite la colaboración. Por lo tanto, la Libertad 3 también es esencial. Y todos los usuarios reciben los beneficios de las cuatro libertades. Todos los usuarios son capaces de ejercer la Libertad 0 y la Libertad 2, la libertad de ejecutar el programa como quieras y la libertad de redistribuir copias exactas porque no exigen programar. Todo el mundo sabe hacerlos. Las libertades 1 y 3 sí exigen programar. Por lo tanto, cada usuario es más o menos capaz de ejercerlas según sepa programar. Y muchos no quieren aprender a programar. Entonces no pueden ejercer estas libertades directamente. Pero reciben los beneficios beneficios de vivir en una sociedad en la cual todos tienen estas libertades. Cuando otros, los programadores, ejercen estas libertades y cuando publican sus versiones cambiadas, todo el mundo puede instalarlas o no, como quiera. Y así recibe los beneficios. También cualquier usuario puede aprovechar las cuatro libertades incluso sin saber ejercerlas. Indirectamente puede aprovecharlas. Si eres usuario de un programa libre y si lo usas en tu negocio y si no sabes programar, quizás notarás algún cambio que haría más eficiente tu negocio. Y así con este cambio ganarías más. Entonces valdría pagar a un programador por implementar el cambio por un precio apropiado. Por lo tanto, podrías buscar un programador dispuesto a implementar este cambio por un precio aceptable. Luego le darás una copia exacta de la versión que usas ejerciendo tu libertad dos. Luego, él ejercerá su libertad uno, implementando los cambios pedidos. Luego ejercerá su libertad número tres para darte una copia de su versión cambiada. Y luego se lo pagarás. Y una parte importante del negocio de software libre funciona así. Y las cuatro libertades nos proporciona la democracia. Un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. cada uno puede participar cuanto quiera en la decisión social sobre el futuro del programa, que no es sino la suma de todas las decisiones individuales de qué hacer con el programa. Por contraste, el desarrollo de un programa privativo se hace siempre bajo la dictadura de su desarrollador. Y el programa privativo opera como un instrumento para imponer su poder a los usuarios, a los cuales puede mandar, explotar y abusar. Por lo tanto, a un lado tenemos libertad, solidaridad social y democracia. Al otro lado, dictadura, explotación e injusticia. La sociedad debe elegir software libre y rechazar software privativo. Pero primero cada uno de nosotros debe elegir el software libre y rechazar el software privativo. Para mantener tu propia libertad, debes rechazar software privativo, porque cada programa privativo te privaría de la libertad. Por lo tanto, la meta del movimiento del software libre es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. En el año 83, decidí actuar para facilitar usar una computadora en libertad, lo que era imposible en la época, porque la computadora no puede funcionar sin sistema operativo y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas eran privativos. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo totalmente libre y con el nombre GNU. ¿Por qué GNU? Porque había decidido hacerlo compatible con UNIX, y el nombre GNU quiere decir GNU no es UNIX. Este nombre reconoce las ideas técnicas que vendría de UNIX, pero también enfatiza el punto más importante. No es UNIX, porque UNIX era y es privativo, y este sistema para ser libre debería ser totalmente diferente en su código. Tendríamos que desarrollar el sistema completamente de nuevo desde cero. Y casi lo hemos hecho. En el año 92, teníamos casi todo el sistema GNU listo, pero un componente esencial y importante faltaba todavía, el kernel. Es decir, el componente del programa que suministra los recursos de la máquina a todos los programas que ejecutan. En ese año, el señor Torvalds hizo libre su kernel Linux, y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema totalmente libre y capaz de funcionar en una PC. Por la primera vez, era posible comprar una PC nueva e instalar un sistema completamente libre para usarla en libertad. Este sistema, principalmente GNU, pero también con Linux, es el sistema GNU con Linux que mayormente estamos instalando hoy. Hoy. Pero, hay un problema en nuestra comunidad. Hay miles de distribuciones GNU con Linux, y casi todas contienen también programas privativos. No son totalmente libres. Solo hay unas distribuciones que no llevan al usuario a instalar programas privativos. Por ejemplo, hay Ututo, hay Blag, hay Triskel, y hay Gnusens. Estas distribuciones son libres, pero las demás casi podemos estar seguros sin escuchar los nombres que tienen programas privativos. Porque, la mayoría de los usuarios y desarrolladores del software libre, hoy en día, no valoran su propia libertad. Muchos nunca han oído las ideas del movimiento de software libre que acabo de explicarles hoy. Solo han escuchado otra filosofía con otro nombre de open source o código abierto. Esa filosofía no valora los valores éticos, sino únicamente valores prácticos, y educa a la gente a no hacer sacrificios nunca para su propia libertad. Y el que reúse a hacer cualquier sacrificio para su libertad, la pierde pronto. Entonces, para establecer una sociedad libre de manera durable, tenemos sobre todo que difundir las ideas de libertad. Para tener la libertad en la informática, tenemos que educar a la gente a reconocer que las cuatro libertades son esenciales. Y para educar a los demás a seguirnos, tenemos que ir nosotros en el buen camino. Si presentamos programas privativos como soluciones cuando realmente son los problemas, esto enseña a los demás a también aceptar los programas privativos. Es un camino que va muy rápidamente a otro destino, no a la meta de la libertad. Muchas gracias.